...estábamos paseando por el barrio... ...y hemos tenido que entrar del bueno lo que hay aquí... ...muy buena... ...hola, buenos días... ...¿quién eres?... ...mira, soy Alejandro... ...propietario de aquí del Paladar del Casar... ...y hemos montado esta tienda ya hace cuatro años y medio... ...y aquí te podemos ofrecer los platitos que hacemos a diario... ...bueno, esto tiene una pinta estupenda... ...la verdad que es todo casero... ...y muy bien... ...¿y todo comida para llevar?... ...todo para tú llegar a casa y calentarlo en el momento... ...y listo... ...y el olorcito este que hay ahora, ¿de qué es?... ...nuestra trayectoria nos ha dado... ...para dar siempre platos de cocina regional... ...estamos haciendo unas migas extremeñas... ...y si queréis paso y os enseño la elaboración de las migas extremeñas... ...claro... ...bueno Alejandro... ...¿cómo van esas migas?... ...pues aquí hemos empezado con los ingredientes básicos... ...estas son para comer... ...llevarían un poquito de chorizo... ...más contundentes ¿no?... ...eso, si las queremos para desayunar... ...quitamos el chorizo para que no sea tan pesado... ...esta nos las prepara una panadería que tenemos aquí en el pueblo... ...pan, los pollos... ...es un pan de leña estupendo... ...y ya simplemente es... ...durante 4 o 5 minutos sin dejar de mover... ...que se vayan ellas mismas... ...que el pan coja bien todos los ingredientes... ...efectivamente... ...Alejandro, ¿y tú desde cuándo cocinas?... ...pues 34 años hace que empezamos... ...empecé en Cáceres... ...y allí estuve 28 años... ...en el año 1995 nos vinimos a vivir al casar de Cáceres... ...porque en ese momento... ...eran... ...los pisos estaban mejor... ...aquí de precio que en Cáceres... ...luego hace 5 años... ...pues decidí montarme por cuenta propia... ...para... ...intentar cumplir un sueño que siempre había tenido... ...de montar o bien un restaurante... ...tu propio negocio, ¿no?, claro... ...o bien un restaurante o una casa de comida... ...¿y qué tal se vive en La Charca?... ...la verdad que muy bien... ...al principio fue como una ciudad dormitorio... ...de familias jóvenes que veníamos de Cáceres... ...y luego se ha convertido en un barrio encantador... ...bueno, un plato extremeño, extremeño... ...estupendo... ...Alejandro, ¿y trabajas aquí solo?... ...sí, durante la semana... ...es más flojito y... ...y luego los fines de semana... ...pues me apoya mi mujer y mis hijos... ...bueno Alejandro... ...pues con estas amiguitas que vamos a probar ahora... ...nos despedimos... ...un plazo de conocerte... ...muchas gracias por acudir a mi casa... ...pues con estas amiguitas que vamos a probar... ...pues con la cara... ...cualmente... ...cualmente... Gracias por ver el video.